Pablo Bin de este lado y ahora la vamos a sumar a Palis Carreira Grigot para hablar de cine en el contexto en el que estamos, en el contexto social, en el contexto político y en el contexto laboral. Y todo se cruza, nuestro cine nacional independiente también. ¿Cómo estás, Palis? ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿a dónde nos vas a llevar en esta ocasión? En esta ocasión nos vamos a ir para una ficción que se estrena, que viene de un par de festivales y llega a la estreno comercial hoy, este jueves 9, un poco complicado, diga, para estrenar. Entiendo que la mayoría de los cines por ahí no están abiertos, hay muchos shoppings cerrados, pero bueno, simbólicamente estrena hoy. La película se llama La estrella que perdí, es la ópera prima de Luz Orlando Bernan. Ella viene de un recorrido como director, más como escritora, y esta es su ópera prima, una película muy interesante y estuve hablando con la directora, estuve hablando con Luz para poner que ella ponga en realidad sus palabras y nos cuente un poco de su película. Así que, si te parece, vamos a escuchar qué nos cuenta Luz de La estrella que perdí. Dale. La película cuenta la historia de Norma Reyes, una reconocida actriz que interpreta brillantemente Mirta Buneli y que, con tal de no estar mucho tiempo sin actuar, acepta hacer el rol de una anciana en una obra comercial muy mala y muy mediocre. Y al mismo tiempo, su hija Celeste, una dramaturga siempre eclipsada por la estrella de su madre, le anuncia que se va a casar y se va a mudar de la casa. A pesar de eso, Norma sigue adelante con los ensayos, pero en el día del estreno sucede un hecho desafortunado que su hija Celeste aprovecha para moldear desde cero a la madre que siempre soñó tener. Bien, así empieza la historia en la voz de la propia autora, Palis. Mirta Buneli, Ana Pols. Por si algún distraído no sabe, madre e hija en la vida real. Ellas dos, o sea que esto un poco también está ahí en esta película, que también cuenta la historia de dos actrices. Es como muy lindo esta historia. Y hay algo que ahí que se dice un poco, Luz, sobre... Pasa algo en el medio. Pasa algo muy quizás extraño. Y nos spoilea acá un poquito. Igual les aseguro que este spoiler no pierde el sentido después de ver la película, pero nos cuenta un poco cómo surgió la idea de esta historia de la estrella que perdí. Bueno, una vez leí en un diario que un surfer se había golpeado contra una piedra y había sufrido un accidente. Se pierde la memoria y cuando se despierta, se enamora de un hombre y de otro hombre, se abre una peluquería. Cuando en el pasado esta persona había tenido una relación sentimental con una mujer. Y hijos, todo hombre cis. Y me quedó como la intriga de que si este reseteo que él había tenido era parte de su inconsciente, o si efectivamente era simplemente un reinicio y que las personas quizás somos un lienzo que podemos resetear en algún momento de nuestras vidas y si arrancamos de nuevo podríamos ser una persona distinta. Es una idea que a mí me persigue en todos mis proyectos. Siempre aparece esta idea de reseteo. Cuando pensé en el personaje al que le podría pasar esto, se me ocurrió que era interesante que le ocurra una actriz, justamente una persona que tiene como oficio representar y tener otras personas. Entonces digo, bueno, sería interesante a ver si esto le pasa. Por ahí trae personajes que viven en el pasado, o por ahí es muy buena para representar otros papeles. Entonces ahí se suma otra capa más. La estrella que perdí es la película de Luz Orlando Brenham, Ópera Prima, y ahí está contando, charlando con Pallis, con nuestra compañera, mano a mano, contando un poco de los pormenores de esta película que contiene una película dentro, ¿no? Sería así la ecuación. Es una, claro, porque Norma Reyes, que es a quien interpreta, también notamos Nelly, es esta actriz que está ahí como le costó siempre mucho y ahora la llama para ser de bisabuela en una obra de teatro. ¿Viste? Esas cosas que nos empiezan a pasar. Dicen, ¿cómo este? Si hace poco hacía de hijo, ahora está siendo de abuelo. Como, ¿qué pasó? Pero bueno, los actores también tienen su paso de los años. Y los protagonistas van cambiando también. Sí, igual es muy curioso el actor haciendo de actor dentro de una película o de una obra, como el escritor escribiendo a un escritor, ¿no? Sería así la cuestión. Es como ahí medio una cuestión que se repite. Sus protagonistas, les decía, Mirta Busnell y Ana Pols, que son madre e hija en la vida real, y le pregunté a Luz si esto había sido una casualidad que hayan podido dar con estas dos actrices, excelentes actrices, más allá de su vínculo, o si las buscó, ¿cómo fue? Y bueno, un poco Luz nos cuenta sobre la elección de Mirta y Ana como las protagonistas de esta película. La película está protagonizada por Mirta Busnelli y Ana Pols, que son madre e hija en la vida real y también en la ficción. Y no solamente eso, sino que también Mirta representa a una actriz y Ana representa a la hija de una actriz. Este juego de representación y espejos atravesa toda la película. También actúa, por ejemplo, Ignacio Sánchez Mestre, que es un dramaturgo y director de teatro. En el pasado dirigió a Mirta Busnelli en La Sabia, entonces él es el director de la obra de teatro en la película. Entonces hay algo también ahí que se vuelve a repetir. Y son momentos muy hilarantes y muy, muy graciosos. Me encantan Mirta y Anita porque son dos actrices increíblemente cómicas y la película tiene mucha comedia, pero también tiene muchos momentos de intensidad dramática. Que ellas sean las protagonistas de este film hace que la película sea mucho más llevadera para poder narrar este vínculo entre madre e hija, que suele ser intenso. A mí me parecía como interesante como directora poder trabajar con una madre y una hija en la vida real, abrir ese laboratorio, investigar entre los límites entre la realidad y la ficción. Madre e hija en la vida real representándose en la película y actrices representando actrices. Bueno, es como una mamushka, ¿no? Es como una mamushka. Yo creo que un poco con la estrella que perdí nos metemos en ficción, pero no tanto porque puede llegar ahí a rozar sacando que Mirta Busnelli en la vida real es una actriz muy consagrada y por ahí en la película no tanto. Pero podemos medio que decir que es casi un documental de esta vida. Y una película que, si bien se estrenó hace muy poquito, está comenzando y viene de estar en muchos festivales y que eso obviamente como cine nacional nos planta en el mundo y por eso está bueno que hagamos cine y por eso está bueno que nos mostremos. Y la estrella que perdí está también iniciando y viene de festivales y esto nos cuenta a luz de su trayectoria en los festivales. La película tuvo su estreno, su premier mundial, en el Festival Internacional de Cleveland en los Estados Unidos. La verdad que funcionó muy bien la peli allá, la gente se reía, a pesar de ser una película que veían a través de subtítulos. Eso me alegró un montón porque la película tiene mucha comedia. Eso era la parte más difícil quizás de atravesar con el público internacional y sobre todo de no hablar español. Así que eso me gratificó muchísimo, me alegró muchísimo. Y luego tuvo su premier acá en Bafisi. Estrenamos en la Sala de Beaumont, que fue muy emotivo. Estrenada en esa sala increíble. Y junto con Mirta, con Ana, la sala llena, realmente fue increíble. La película también fue seleccionada por el Festival Construir Cine. Y ahora, el jueves 9 de mayo, va a tener su estreno comercial en Salas. Las Salas Comerciales de Capital y también de Mendoza y de Rosario. La estrella que perdí es la película. Luz, su directora, comentándola con nosotros a través de Pales Carreira Griot. ¿Cuántas películas tiene Mirta Bosnelli? ¿Un millón? No, sí, incontables. Películas, muchas también. Series, series en novelas serían, porque serían más argentinas. Pero mucha película y mucha obra de teatro también. Mirta, de esas actrices clásicas que tenemos que interpretó de todo. Y lo sigue haciendo con una calidad, la verdad, indudable. Y es muy lindo verlo también con su hija, obviamente, Banana, en el cine. Y por un montón de cosas más, nos invita Luz a por qué hay que ir a ver la estrella que perdí, qué es lo que tiene diferente esta película y por qué está bueno también ir al cine, que seguimos recalcando, como siempre, que es importantísimo. Además, que después estas películas están en las plataformas, por qué está bueno ir al cine y verla ahí en pantalla grande. ¿Por qué deberían ver la película? Bueno, primero porque Mirta está increíble, impresionante. Mirta recorre diferentes roles a lo largo del arco dramático del personaje y da mucho placer ver a una actriz de la trayectoria que tiene Mirta. Pandirse de esa manera, jugar, realmente es muy disfrutable. Después verla a Mirta con las escenas, con su hija Ana, que también está increíble, está en un papel que no suele hacer ella, y está muy impresionante en un rol tanto dramático como de comedia. Y realmente las escenas con ellas dos generan una electricidad en la pantalla que es muy lindo de ver. Y después la película tiene mucha comedia, además de momentos muy dramáticos, y es llevadera. Está pensada para el público, es una peli que fue pensada así, así que también está bueno que estén en cines las personas que quieren ir a verla. Y también la peli cuenta con un elenco impresionante, donde está también Gustavo Garzón, Fabiana Vermillas, Ezequiel Aznai, Susana Varela, Mercedes Burgos, Ignacio Sánchez Mestre, Julieta Zapiola, Gonzalo Tzuperea, Adriana Genicio Peña. Es una mezcla también, el elenco conjuga muy bien actores muy reconocidos, más de televisión, con actores que vienen más del lado del teatro, del cine independiente. Y es muy lindo eso también, de ver. Bueno, ¿y dónde vamos a ver esta película? Esta ópera prima de Luz Orlando Brenán, La estrella que perdí, Paliz. En las salas comerciales está en casi todas las salas, te diría que la pueden ir a ver. Se estrena hoy, como sabemos hay mucho shopping y muchos cines que obviamente adhieren al paro, así que hoy por ahí no es el día, pero a partir de mañana, y creo que si se viene un fin de semana así fresquito, empieza a ser lindo para ir al cine a ver películas. Sí, a partir de mañana me dicen acá que toda la industria cinematográfica hoy está adherida al paro, así que por eso los estrenos son los viernes, esta vez es el viernes. Igual un poco me gusta el tema de que se pasa los viernes, estoy un poco a favor, pero bueno, La estrella que perdí, yo diría, no se la pierdan, a La estrella que perdí, si la pueden ir a ver al cine, mucho mejor, y si no, si se la cruzan en algún momento, más adelante en alguna plataforma, también vean esta ópera prima de Luz Orlando Brenán, que es muy interesante, y si se la cruzan en algún festival, siempre son esas películas que es tan bueno destacar para ir a verla y que por ahí les queda ahí en la cabeza y la ven en algún momento el título y le dan play o compran el ticket. Bien, bien por haber traído la voz de la directora también, en diálogo directo para La Patria de las Moscas, y bien porque el cine nacional siga pudiendo producir, filmar y estrenar. Nos dijo esta semana un director que cruzamos al aire que cada estreno es un acto de resistencia en estos tiempos. Sí, totalmente. La realidad es que la crisis del cine, lamentablemente, son de esas cosas que la vamos a empezar a notar un poco más adelante porque por los tiempos del cine, por ahí, hoy todavía se van a seguir estrenando y hay películas que por ahí todavía están en edición o ya están terminándose de editar y se van a seguir estrenando, pero en breve se va a notar mucho la falta de los momentos, la falta de estar ahí presente el Estado, dando una mano, apoyando. Hay óperas primas como la de Luz que no van a dar espacio, no van a tener su espacio y es muy triste y son muchas voces que se callan y muchas historias, así que hay que seguir luchando por todo lo que está pasando con el cine para frenar todo lo tremendo y seguir resistiendo porque la cultura es muy importante y el cine es parte de la cultura, así que las salas argentinas sigan llenándose de cine nacional. Paloma, Palis, Carrera Griot en La Patria de las Moscas.